Y el joven que lanzó un plátano a Daniel Alves acaba de quedar en libertad. Fue detenido ayer por la tarde. Trabajaba en la cantera del Villarreal con la cantera y no podrá entrar nunca más al campo. Hoy además hemos sabido que ese gesto de Alves de comerse el plátano podría no haber sido tan espontáneo. Una campaña para denunciar la xenofobia en los campos de fútbol tenía ya previsto lograr esa repercusión mundial. No era un socio más del Villarreal. También colaboraba en la formación de la cantera del club. El acusado por tirar el famoso plátano a Daniel Alves fue detenido ayer. Según la Policía Nacional, su gesto podría tener connotaciones racistas. Su club, el Villarreal, ya le ha retirado el carnet de socio de por vida. Mientras la reacción de Alves sigue dando la vuelta al mundo, hay quien apunta a que no fue tan improvisada. Hace un mes contra el español, a Neymar también le tiraron un plátano. Y harto de insultos racistas, sus asesores podrían haber comenzado a planear esta campaña contra la xenofobia en el deporte. Algo que no es la primera vez que vemos. Casualmente fue Neymar el que a las pocas horas lanza la etiqueta Todos Somos Macacos y rebota este vídeo corporativo de la campaña. En Brasil además comienzan a venderse camisetas con el lema. Una campaña viral para algunos expertos imposible de sacar adelante con tan poco tiempo. Muchas veces es ver la actualidad, seguir el pulso de la actualidad, ver qué está pasando y saber reaccionar. Es uno de los tres ingredientes para convertir una campaña en viral. Que el contenido tenga un vínculo con la actualidad, volcarse en las redes sociales y tener a un famoso influencer como Neymar o Dani Alves que hablen de ella. Siempre es más importante una persona que tenga más seguidores, es más notorio. Una campaña que ya ha conseguido que numerosos rostros conocidos pidan que actos racistas como este no se repitan. ¡Gracias!